Si usted tiene este señor que va a aparecer aquí en su casa, pídale en el nombre del señor que la pueda votar. Pídale a Dios que la pueda votar. Eso no sirve. Eso lo está envenenando a usted y a sus hijos, y a su familia. Eso hace que su muchacho brinque, 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 salte, 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 salte. Eso hace que su hijo, su hijo grandecito, tenga la capacidad de contestarle, de no obedecerle y no hacerle caso. Eso que está allí, azúcar. En todas las formas que usted quiera. Eso envenena, eso enferma. La que sigue. La azúcar le gustan las células cancerosas, a la diabetes le gusta el azúcar, a los hongos le gusta el azúcar, a la inflamación le gusta el azúcar, y a la mayoría de las enfermedades le gusta el azúcar. Alguien me preguntó y me dijo, ¿cómo hago para adelgazar? Quite el azúcar de su vida. Y va a empezar a adelgazar sola. Señoritas que están aquí, si usted quiere tener control normal en su menstruación, quite el azúcar. Si usted quiere evitar quistes en sus ovarios, quite el azúcar. Endonas, batidos, perros calientes, hamburguesas, cereales, harina, chocolate, oreo, helado, todo lo que usted quiera, quite el azúcar. Papas fritas, quite el azúcar. Pollo frito, quite el azúcar. Pizza, quite el azúcar. No me miren con esa cara, callen al hermano. No, no me van a callar, todavía me quedan dos días para predicar. Así de simple. Y créame que usted va para la casa del hermano Omar y ahí no lo van a dejar pasar si usted viene con otras intenciones. Y mañana me van a sacar y no le va a decir para dónde voy a ir. La que sigue, hermano. La gente toma refresco. Si Dios hubiera querido que el ser humano tomara refresco, Dios hubiera dicho en la creación, hágase la Coca-Cola. Y fueron ríos de Coca-Cola. Pero Dios dijo, hágase el agua. Agua. Ayer les hablé de eso, ¿no? El refresco tiene que ver con el asma, tiene que ver con diabetes, enfermedades cardíacas, tiene que ver con diabetes tipo 1 y tipo 2, produce obesidad, enfermedades cardiovasculares, produce osteoporosis, caries, deterioro de la dentadura, etcétera, etcétera. Usted quiere que su hijo no duerma en toda la noche, llegue ahorita y denle una Coca-Cola o una Pexicola y usted lo va a ver despierto como hasta las 3 de la mañana. Usted quiere que su hijo empiece a desobedecerle a usted y no le preste atención y usted le habla y usted le habla, el muchacho se va como que porque está más grande que usted y ya él no escucha. Yo no sé en qué libro y en qué planeta dice que cuando un padre habla usted no tiene que escuchar. Yo no sé dónde dice eso. En mi época, mi abuela me hubiera volteado la cara y me hubiera dicho, respeta, porque soy tu abuela y me tienes que respetar. Pero yo digo esto, entonces, ay hermano, por favor, el hermano está haciendo bullying con nosotros. No, no estoy haciendo bullying con ustedes. Le estoy diciendo que el principio es el mismo. Usted enseña educación, siembra educación, siembra principio y va a recibir principio y educación. Pero si usted le mete Coca-Cola, Pepsi-Cola, refresco, refresco, soda, 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 mañana cuando le abra el muchacho le va a decir, ¿qué? O en inglés, ¿no? What? O what happened, mon? O what's that, mon? O so, no sé cómo es que dice. Sí. La que sigue, hermano. Pase. Miren lo que pasa cuando su hijo toma una Coca-Cola. A los 10 minutos, 10 cucharaditas trae el refresco. Hay un golpe en el organismo que se compara con un coma diabético. Con un coma diabético. Segundo, el hígado, a los 20 minutos, el hígado se para y empieza a sacar insulina, empieza a sacar insulina. A los 40 minutos, se consume la cafeína del refresco y entonces el páncreas tiene que producir más insulina, tiene que haber más aumento del flujo sanguíneo y su muchacho se acelera más. A los 45 minutos, la dopamina se aumenta y su muchacho se vuelve eléctrico y brinca. A los 50 minutos, el ácido fosfórico se come todo el calcio de los huesos y empieza a eliminarse por la orina. A la hora, comienza la acción diurética de la cofeína que elimina calcio, magnesio, zinc, contenido en los huesos, sodio y electrolitos contenidos en el agua. Eso hace que su hijo baje de golpe y entonces usted lo ve que llega enseguida, vuelve a agarrar otra Coca-Cola y le dice Coca-Cola. Y se repite el ciclo. La que sigue, hermano. Esto es basura. Eso es basura. Hay una relación grande, 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 grande depresión, suicidio, estrés, un montón de cosas por el consumo excesivo de estas cosas. Y créanme, que hoy me llevaron a un lugar donde había mucho vegetal, mucho vegetal y pimentón, bastantón, así. ¿Para que sí? Pásala, pásala. Vea esto. Cuando usted le da a comer muchos dulces a su muchacho, sube la dopamina y el muchacho se siente así como que ¡guau! y empieza a brincar. Cuando hay exceso, sale mucha insulina y cuando sale la insulina, sale y se la come. La que no se puede comer la convierte en grasa. Cuando se acaba el efecto, se vuelve a repetir y es un ciclo que se va repitiendo, un ciclo que se va repitiendo. La única manera que usted tiene para quitarle el refresco, la soda, a su hijo o a su hija es que usted lo elimine de la casa y usted empiece a tratar en el nombre de Jesús después de orar a darle agüita en las mañanas con un poquito de limón, agüita con un poquito de pedacitos de fresa, empiece a darle más frutica y esas cosas. Y si le pone el televisor, usted está perdiendo a su hijo. Yo sé muchachos que ustedes dirán, ay, Dios mío. Y eso que no les he hablado de televisión, si les hablo de televisión, me esperan allá afuera todos. La que sigue, hermano. Mire, si alguien aquí diabético o tiene problemas con la diabetes, ayer hablé con un hermano y el hermano me contó su testimonio excelente, de verdad. Ojalá nosotros pudiéramos todas las mañanas tomarnos un batido de blueberry. Un secreto. Blueberry, cambur, fresa. Blueberry, cambur, fresa. Blueberry es el arandola azulito. Ah, perdón, perdón, perdón. Cambur es guineo maduro. En mi país es Cambur. Ahora sí, Cambur. ¿Qué fruta extraña es esa que dijo el pastor? No. Cambur es guineo maduro. Ya mis hermanos han aprendido. Yo digo Cambur y ellos ya saben. Ah, Cambur, sí. ¿Ok? Blueberry, cambur, fresa. Leche de almendra. Bátalo bien. Y se lo toma. Eso le da a usted energía pura. No tiene azúcar. No le ponga azúcar a la fruta. No se la ponga. No. La daña. La destruye. ¿Ok? Ya le doy la palabra, hermano. ¿Sí? Y disculpen. Ajá. Mire, para las personas que tienen esto, el aceite de oliva es muy bueno. Los alimentos ricos en fibra y omega. El omega 3 no lo saque del pescado. Sáquelo de la linaza molida. La linaza molida es excelente. ¿Ok? Consuma mucho ajo, comino, linaza, chía. Camine al menos una hora al día. Al menos una horita al día. Se va a ayudar. La que sigue. Pásala. Pásala. Ajá. Esto. Ese jugo verde es de Apio España. Apio España. Usted toma jugo verde, usted se nutre, elimina líquidos, oxigena la sangre, elimina grasa, mejora la piel, alcaliniza el organismo, desintoxica, hidrata, elimina celulitis, reduce el apetito, reduce el peso, reduce antojos, aumenta el músculo y tiene buen humor. Le explico rápidamente un jugo verde que me gusta muchísimo. Pepino, Apio España o Celeri y limón. Muy rico, muy rico. Usted quiere bajar los triglicéridos, pepino con limón. Usted quiere bajar el colesterol, Apio España con limón. Usted quiere bajar la presión arterial, todos los días consuma en ayunas Celeri o Apio España con limón. Ese es el tallito verde que venden allí en el warmer que es largo así, que está enrollado. ¿Sí? Eso es muy rico. Solamente puede combinar verduras con piña. No la combine con otra cosa, con piña. Le va a dar un sabor muy rico. En segunda instancia, manzana verde. Le va a dar un sabor muy rico. Pero no le ponga a la verdura manzana roja o pera porque si no va a fermentarse aquí y le va a dar gases y va a empezar y que... Por eso cuando comemos ensalada con piña, ensalada con manzana porque es diciembre entonces me la como con el tamalito y la mayonesa y la cosa. Dice, ahí como que me cayó mal, le eché un poquito de pique. No, es que combinaste fruta con vegetales. O sea, ¿qué sigue más? Para bajar de peso, la persona que me preguntó, mire, medio un limón, media taza de perejil, dos costillitas de apio, dos puñados grandes de espinacas, pepino mediano, dos manzanas y un vaso de agua. Lo mezcla todo. Cuando lo mezcla en licuadora, cuélelo. Si no es capaz de pasar la fibra, cuélelo y se lo toma. Muchachos, ustedes quieren aprender bien la matemática, la física, la química y todas esas cosas. Coman extracto de hojas de espinacas en la mañana. Sabe a feo, pero le va a ayudar. La que sigue. La gente de migraña, media piña con manojos de espinacas, apio, silán, un cuarto de limón, licuando eso y se lo toma. Eso ayuda a eliminar la migraña. ¿Ok? Yo después se lo doy allá en la casa, hermanito. La que sigue. Las mujeres se quejan y dicen, ¿dónde sacó el calcio? Ustedes van a la Walmart y compran el calcio. Todo eso tiene calcio. Todo. Todo. Pero hay que saber comerlo. Ayer llevaron para la casa Zapote. Zapote. Zapote tiene calcio, damas. Mujeres que tienen menos de 40 años y ya dieron a luz. Si usted no quiere sufrir de los vapores, de los calorones, de la menopausia, comience a comer camote. Coma ñame. Coma aullama. Calabaza. Cómalo. Pero no es que le va a poner el pique arriba. No. Tienen que comerlo licuado, tomado, o rallado y crudo, o zancochado y así. Va a todos esos que les dije tiene fitoestrógenos. Acumulan, acumulan, acumulan. Cuando viene el momento que empieza el cambio hormonal de la dama, se lo saca de allí y hay un equilibrio, no hay calores. La que sigue, ya vamos a terminar. Discúlpeme, regálenme unos minuticos, hermano. Esto es para la artritis. Quien tiene artritis o principio de artritis o artrosis, no debe comer nada frito, nada de carne, no, nada de café, nada de azúcar. No puede. ¿Ok? Zanahoria, apio, piña y medio limón, lo mezclas bien en licuadora y te lo tomas. Eso es una cura para la artritis. ¿Ok? Ojo, no es que te tomaste un vaso hoy y ya mañana te has curado. No. Estos remedios de Dios exigen paciencia y fe. ¿Ok? La que sigue. Bueno, ya hablamos de la zanahoria. La zanahoria es excelente para todo. Por ahí me encontré con que una niña está consumiendo zanahoria. Amén. Consume zanahoria, mi amor. Toda la que tú quieras. Así te digan que parece un conejo o no importa. Dale, la que sigue. Esto ya, pásalo. Que se me está, no tengo colágeno, que el tejido óseo, el abaricoque, la zanahoria, el brócoli, la genteja y todos los vegetales de hojas verdes contienen vitamina D y calcio. Deberían de consumirlo bastante. ¿Ok? La que sigue. Leche de ajonjolí o el ajonjolí tostado ayuda a los síntomas premenstruales, quita los hinchazones de la artritis, ayuda a limpiar el colon, evita el cáncer, tiene muchos minerales, quita el colesterol, etcétera, etcétera. ¿Saben cómo hacer la leche de ajonjolí? Aquí la tienen, usted la puede comprar, no tiene que hacerla. Leche de ajonjolí, leche de coco, leche de almendra, leche de quinoa, leche de avena, leche de arroz. Yo no sé por qué comen leche de vaca. ¿Usted ha visto alguna vaca llegar al warmer y le agarrar y decir voy a llevar leche de dama? Jamás, ¿verdad? No la he visto, yo no la he visto jamás. Pero nosotros los seres humanos sí llegamos, ¿no? ¿Dónde está la leche de vaca? Perdón, la que sigue. La que sigue, hermano. No, para adelante. Para la menopausia. Yo tengo calor y usted ve la hermana. Tres hojas de espinaca, tres hojas de berza, escol rizada o calé, o calé, no sé cómo le dicen a ustedes. Talla de brócoli, pepino, limón, naranja, el jugo de naranja agria y maca. Lo ponen y lo mezclan y se lo toman. Le quita los calores. Le quita los calores. La que sigue, hermano. ¿Listo? ¿Se acabó? Ok. Créame, quisiera poder darles más. Pero se los debí. Pero termino con esto, hermano. Créale a Dios. No me crea a mí. Créale a Dios. Yo le creo a Dios, por eso les digo eso. Créale a Dios. Yo sé que no es fácil. Yo sé que usted estará diciendo y yo que quería invitar a comer pizza. No. Compre unas juguitas verdes y nos sentamos a hablar. O una piñita, como me dieron que diga. Una piñita más rica. Las piñas de ustedes son muy ricas. Pero créale a Dios, hermano. Créale a Dios y obedezcámosle a Él. Y vamos a ver bendiciones en nuestra vida. Nos ponemos en pie, oramos. Sí. Señor, que estás en los cielos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por el amor que tienes para con tu pueblo. Que nos enseñas, nos instruyes. Sé que hay cosas que son difíciles de cambiar, Señor. Pero te pido en el nombre de Jesús por todos mis hermanos que están aquí. Que tú les puedas bendecir grandemente. Y que nos ayudes a todos. Jóvenes, niños, adultos, todos. A entender que la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida es y será siempre y será siempre por Cristo Jesús. Ayúdanos a entender, Señor, que tu voluntad es y será siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Confirma en nosotros tu palabra. Y ahora que vamos a nuestros hogares, llévanos, danos una noche reparadora. Y mañana, Señor, si es tu voluntad y conforme a tu voluntad, ayúdanos a estar listos para entrar en el santo reposo. Gracias por tu amor. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y Amén.